¡Hey! Hola que tal compañeros, yo soy ArrobaKikeMoney y bienvenido a tu canal para ganar dinero. En este momento te voy a compartir una página para ganar fracciones de Litecoin totalmente gratis, sin invertir y sin realizar ninguna gran actividad. Además que esas fracciones de Litecoin las vas a poder retirar directamente a tu monedero de Litecoin, una criptomoneda con un valor en este momento de 59 dólares, un valor nada despreciable. Así que si esta información te interesa te invito a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que aquí encontrarás toda la información que necesitas saber para que no pierdas nada. Así que acompáñame a ver de qué se trata. Bien, allí abajo en la descripción está el enlace, una vez que hagas clic en él te vendrás directamente acá a la página a registrarte. Acá en el sitio una vez vamos a hacer clic acá en Get the Startup o este botón azul. Vamos a colocar los datos que nos solicita, como lo es el nombre de usuario o username, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Ahora bien, ojo acá, dice que estamos conectados desde Venezuela, pero si tú estás desde otro país simplemente haz clic acá en la flechita y busca el país. Esto es bastante importante porque acá al ladito vas a colocar tu número de teléfono celular. No importa si el teléfono celular es tuyo o es prestado, pero lo vas a necesitar porque te enviarán un código de 6 dígitos aproximadamente para verificar tu cuenta acá en CoinNub. Esto es bastante necesario. Así que no importa si el teléfono es tuyo o es prestado, pero lo necesitas pues mirar el código. Aquí colocamos la dirección o este cacha que aparece acá y damos clic en JEP SMS CODE. Luego colocamos el código que nos enviaron a nuestro teléfono y listo, estamos registrados y confirmados con éxito acá en esta página y ya simplemente nos queda pues ganar Litecoin. Haciendo clic acá en Login y colocando nuestros datos para vernos dentro de la plataforma en un momento. Perfecto, estamos dentro de la plataforma y aunque para ti puede ser un poco extraña, básicamente CoinNub es una plataforma para comprar y vender monedas o hacer un intercambio entre ellas. O también lo que se conoce como Trading que básicamente es hacer una compra de alguna criptomoneda a un precio barato por así decirlo o económico y luego venderlo cuando esté a un precio más alto o a un precio más caro. Pero esa información no te la voy a dar en este vídeo. En este vídeo lo que quiero es que nos pues le saquemos ventaja o aprovechemos el bonus de bienvenida que nos está dando esta página que también nos está dando un bonus por invitar a otras personas y del cual le vamos a sacar mucho provecho. Vamos a bajar acá un poco. Y acá al lado izquierdo hay un cuadro que dice Balance Status. En este cuadro puedes ver en esta línea dice LTC o Litecoin tengo una cantidad de 0.001 fracciones de Litecoin. Esto me lo he ganado solamente por registrarte, por registrarme así tal y cual como te lo he enseñado. Cada persona que invites también ganará esta cantidad de Litecoin y tú ganarás esta cantidad por cada una persona que tú invites. Así que está bastante interesante. Además que recuerda que te dije que estas fracciones de Litecoin las vas a poder agarrar y retirar directamente a tu monedero de Litecoin. Por tal motivo entonces este dinero será tuyo, tuyo a un 100%. Pero hablando de retirar vamos acá a la parte superior y vamos a hacer clic acá en FAMS. Porque te quiero enseñar básicamente cómo es que vas a hacer entonces el retiro acá en CoinNode. Acá vas a venir y hacer clic acá en LTC. Es decir, seleccionar la moneda. Acá vas a colocar tu dirección de monedero Litecoin. Acá vas a colocar el monto que vas a retirar. Y acá en FIS es la comisión que te van a cobrar por hacer el retiro. Tal y como ves en FIS dice que la comisión es de 0.001. Es decir, el mismo bono que nos están dando por registrarnos. Por esto va a ser necesario entonces que invitemos a otras personas para que nos den 0.001 por cada persona que invitemos. Y así podamos crear pues una gran cantidad de Litecoins que podamos retirar directamente a nuestro monedero sacándole bastante provecho y partido a esta página. Tal y como te lo dije, vamos a ganar Litecoin de forma gratuita. No hay que invertir. Nadie tiene que invertir aquí. Ni tú ni tus referidos para que puedas ganar en esta página. Hablando de referidos, vamos acá en la parte superior a hacer clic en Referral. Y allí, en el lado izquierdo, vamos a encontrar en numeradas una cierta cantidad de reglas, normas, sugerencias o acciones que deberíamos o no deberíamos hacer. Básicamente, aquí en la descripción yo te voy a dejar traducido estos números que están acá o lo más importante de esta parte como lo es que no están permitidas las cuentas múltiples con la misma dirección IP. Es decir, que solamente es una cuenta por cada dirección IP. Acá lo dice en el número 9. En el número 8, que no se aceptan VPN, etc. También nos dice cuánto nos van a pagar que es 0.01 Litecoin a ti y a la persona que invitas y que también nos van a dar 0.01 a cada persona que deposite al menos un Litecoin o 0.01 Bitcoin. Ya sea porque la persona es bastante buena haciendo trading. Entonces se va a meter acá en la página de CoinNut para ganarse un dinero haciendo trading. Pero bien, una vez dicho eso, te vas a venir acá al lado derecho y esto no te va a aparecer acá, sí. Esto es el enlace de referido. Primero que nada, vas a ver que acá al lado derecho te dice, te sale pues esta casillita para marcarla. La vas a marcar y vas a dar clic acá abajo en Get My Referral Link. Una vez que hagas eso, ya ahora sí te va a aparecer tu enlace de referido. Darás clic acá en estas dos hojas y te aparecerá que ya está copiado. Ahora sí te vas a ir directamente a las redes sociales, a los foros o a cualquier chat. Allí una persona que estés allí conversando. Mira, amigo o amiga, regístrate acá. ¿Qué tal que esto? Y le comentas cómo es la cosa. O simplemente le pasas este vídeo pero con tu enlace de referido. Aquí cada persona va a encontrar su enlace de referido que es único para cada nueva cuenta y es el enlace que va a compartir. No van a compartir mi enlace tal y cual como piensan por allí algunas personas. Este enlace de referido es único para cada nueva cuenta que se crea y es tu enlace de referido el que vas a promocionar. Ya sea en Twitter o en Facebook, incluso acá mismo te da directamente para que lo puedas realizar. Bien, a todas las personas que se registren bajo el enlace que está en la descripción quiero darle un pequeño agradecimiento y esto es 10 Dogecoin para cada persona referida que se registre acá en CoinUp. Para que puedan reclamar sus 10 Dogecoin deben dejar su nick, username o nombre de usuario que tienen allí en CoinUp y por supuesto dejar su monedero de Dogecoin para pagarles instantáneamente sus 10 Dogecoin en forma de agradecimiento por registrarse bajo mi enlace. Desde ya, muchas gracias compañero ya que todos somos una familia. Recuerden que las cuentas múltiples o más de una cuenta por IP no está pues habilitado y esto está prohibido. No busques pues que te baneen o te deshabiliten tu cuenta tampoco está permitido el uso de VPN. Ahora sí que podemos sacarle provecho entonces a esta página y retirar allí algunos pues Litecoin interesante aprovechando que el precio de esta moneda es bastante pues interesante. En este momento está en 58, 59 dólares un precio nada desprezable. Por último te quiero invitar a que veas los últimos 4 vídeos que he compartido en el canal que están bastante interesantes incluso yo sé que tú tienes redes sociales y no le estás sacando provecho. Así que con este vídeo yo sé que le vas a poder sacar provecho ahora y ganar dinero para Paypal. Acá también vas a poder ganar mucho dinero en internet solo en un minuto si el tiburón no te come. Con esto me despido compañeros muchas gracias por llegar hasta acá recuerdan dejar la información allí abajo en los comentarios para pagarte tus 10 Dogecoin. Y nada gente nos vemos entonces en el próximo vídeo.